Hola, muy buenas a todos chavales, bienvenidos a una nueva jornada de esta liga adelante con el Real Sporting de Gijón Jornada en la que nos vamos hasta Pucela, jornada en la que nos vamos a enfrentar al Valladolid en la zona alta de la clasificación Y como siempre, pues lo primero es saludar a nuestro invitado, en esta ocasión será Rey Chetty Y esperemos que, bueno, pues que os paséis por su Twitter a dejarle alguna perlita sana Como estáis viendo, pues bueno, estamos poniendo la alineación en función de los lesionados, sancionados y demás que tenemos en el Sporting Va a jugar Alberto, va a jugar por Cuellar que tiene esa lesión Y bueno, también vamos a dejar fuera de la lista a Alex Barrera tras la lesión del domingo pasado Una lástima esa lesión que implica bastantes zonas de la rodilla y que, bueno, que va a mantener a la barrera bastante tiempo fuera de los terrenos de juego Una vez dicho esto, recordad, el partido se juega hoy a las 6 de la tarde, son ahora mismo las 3 menos 5 de la tarde, vamos a un tiempo para la edición Y nada, espero que disfrutéis con el encuentro, espero que os guste y si es así, pues bueno, os invito a que os suscribáis Y a que dejéis vuestro like y vuestro comentario a ver qué opináis sobre el partido Esto arranca señores, ya saca de centro del campo Richetti, moviéndola ahí, pues, con Marvaliente tocando atrás Intentando elaborar la jugada donde la va a perder ahí, recupera Daniel Dí, muy bien para Johnny Johnny, el perdigón de cagas, abriéndola para Miguel Ángel Guerrero, Guerrero que se va de uno El seco lo que se perfila, pierna derecha, el golpeo Y la primera intervención de Javi Varas, muy buena parada, mano cambiada, empezamos muy fuertes, una gran intervención Ahí lo veis como vuela el balón, pues bastante bien colocado hacia la escuadra y la volada impresionante Siguiente jugada la tiene ahí Juan Muñiz, Juanín, poniéndolo de medio derecha, que bien la pisada Oh, se va espectacularmente del zaguero el golpeo y van venenándose con la pierna izquierda Ese balón, pero salió a la derecha de Javi Varas, ojo el balón ahora para Guerrero Guerrero pisando área, muy bien Guerrero, abriendo el hueco, tiene pierna derecha Ahí la intervención, ahí muy bien el disparo, muy fácil, y para Javi Varas, que paró sin problemas De nuevo en D para Guerrero, Guerrero que se perfila, se gira, Guerrero, muy bien aguantando la pelota Guerrero, Guerrero pisa área, Guerrero lleva la pelota, pierna derecha, golpeo, cruzadísimo Sale arriba, una pena el golpeo que se fue por la parte alta de la portería Y en esta jugada donde veis el corte de Luis Hernández que envía la pelota a córner Se iba a venir una jugada un tanto escabrosa, por decirlo sutilmente, vale El córner sacado en corto, la tiene Jefren, Jefren que tira al centro Bernardo arriba, que despeja, queda la pelota ahí, y ahí veis, pues, no sé qué coño pasa ahí La verdad, no sé qué cojones pasa con el FIFA, porque remata Pereira de volea delante de Bernardo Pereira que, bueno, tenemos el consuelo de que, pese a que lo alineó Richetti, pues no va a estar hoy El Valladolid intentó por todos los medios apelar para que pudiera estar Y ahí veis el golpeo que se saca entre Bernardo y Luis, ahí veis que es falsísimo, pero bueno El golpeo que además sale justo al palo, donde Alberto se tira con todo, pero dan el palo y entra Pues bueno, Jonathan Pereira, ya sabéis, es ese jugador que llegó en mercado invernal Alba y Adolid, y que para la Liga delante está bastante chetado, no pasa nada Minuto 35, ahí Mancho ha partido por delante Vamos a ver qué podemos hacer, la tiene ahí Sergio Álvarez, al momento, a lo mejor la tiene ahí Richetti con Rubio Balón interior, ahí para Jonathan Pereira de nuevo Jonathan Pereira llevando el peligro arriba siempre Jonathan Pereira, Jonathan Pereira pasa atrás de la muerte Y ojo al paradón de Alberto, increíble gato, haciendo ahí un acto de puro reflejo Y así va a acabar la primera parte con esa ocasión que pudo colocarnos el segundo Y vamos a cambiar a un 4-4-2 con Pablo Pérez, ayudando arriba a Guerrero Y vamos a quitar a Nacho Casi, manteniendo a Sergio como único pivote por delante de la defensa Y vamos a ver si podemos hacer algo de daño, ahí la veis con Sergio Álvarez moviéndola para Alberto Lora Alberto Lora buscando el pase interior para Daniel Dí, Daniel Dí muy bien, pisando área, Daniel Dí dentro, el centro para Guerrero Y Guerrero hace eso, pues bueno, una especie de volea un tanto fallida La verdad que Guerrero tuvo más ocasiones que otro poco para poder hacer algo más Pero bueno, ya sabéis, con 62 de media poco se puede hacer Ahí veis que viene la lucha, intentábamos dejar el pase atrás pero se la dejó al portero Si van a seguir haciendo cambios, si van a entrar Alfaro por Oscar El 23 del Valladolid, un jugadorazo, si no me equivoco es el que venía del Sevilla Y nosotros vamos a meter a Carmona y a Carlos Castro por Endy y por Juan Muñiz, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a intentar dar un poquito más de profundidad Otro delantero, Carmona en banda derecha para ver si podríamos hacer alguna jugada interesante Y ahí vais a ver la primera, donde sacamos largo ahí para Guerrero Guerrero que la peina, se la deja Johnny Y Johnny con el golpeo de pierna izquierda que sale por muy poquito Además le metieron una levantada que nos lo lesionaron Minuto 77, Lorita, Lorita por banda derecha Ojo, el balón largo para Carmona, ahí veis que llega muy forzado La pisa se aguanta, ojo, se va Carmona al regate, tira al centro Ahí un cortito, remate de Guerrero a la madera para rematar O sea, un palo ahí espectacular, rematando Bocajarro La recuperamos con Sergio, Sergio abriendo para Carmona de nuevo Carmona de primeras por dentro para Pablo, parece el taconazo para Guerrero Guerrero muy bien que se zafa de toda la defensa, el golpeo de Guerrero Y otra intervención de Javi Varas La pelota no quería entrar señores Y cuando eso no, cuando no quiere entrar pues no lo podemos hacer Seguimos empujando, tirando con todo Iba a seguir moviendo banquillo Iba a quitar a Jonathan Pereira y a Ramos Para bueno, dar entrada a Roger y a otro Que no me dio tiempo a ver quién era Con lo cual, pues bueno, íbamos ahí Estaba apurando los últimos cambios, los últimos compases Y ahí vamos a tener el último con Pablo Pérez Pablo Pérez entrando por dentro para Sergio Álvarez Sergio Álvarez que se zafaba Y el golpeo que salía alto sobre la portería de Javi Varas Con ese 1-0 Estábamos ya matando el partido Y con ese 1-0 iba a quedar todo 1-1-0 que bueno, en mi opinión Tal vez fue, pudo ser el 2-0 perfectamente Con el que era la parada de Alberto Pero yo creo que merecimos un poco más No obstante, pues eso hay que quedarse con el detalle De que Jonathan Pereira no estará esta tarde Y que bueno, entonces en cualquier caso No podría meternos ese gol Espero que os haya gustado el vídeo Muchísimas gracias de nuevo a Richetti Que bueno, como siempre ahí apuramos a última hora Para grabar de la semana Que ya sabéis que cuando curro por la tarde Después se ha dado bastante petadín de tiempo Y nada chicos, espero vuestra porra Vuestros comentarios aquí abajo A ver que opinasteis del resumen A ver que opinasteis del partido A ver que opinasteis de ese gol de Jonathan Pereira Ahí lo veis que vamos Madre mía, madre mía Si es que se alinearon los astros Para que rematar ahí Para que además remataran Entre Bernardo y ante Luis Hernández Y que además saliera al palo y dentro Bueno, un golazo en cualquier caso Ahí veis, bueno El resto de ocasiones Yo me voy a ir despidiendo Recuerdo, si os gustó el vídeo Pues por favor, dejad ahí vuestro like Si sois nuevos y queréis suscribiros Pues bienvenidos Y esperemos que este resultado No se parezca en nada Al que podamos ver esta tarde En Valladolid Un abrazo a todos chicos Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximas jornadas Puxa Sporting Wages ¡Vamos Gijón!